Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que la muerte de la gorda Fabiola el pasado 19 de septiembre enlutó a todo el país pues era una de las humoristas más reconocidas y queridas tras durar alrededor de 30 años sacándole una sonrisa a los colombianos. Hoy en el capítulo de día a día se le hizo un homenaje a la gorda Fabiola ya que Polilla regresó al canal Caracol a seguir la vida allí en las instalaciones de Sábados Felices se le honró a la gordita con una misa y allí juntos a sus cenizas le honraron a su memoria. Durante la misa estuvieron sus amigos Polilla, su hijo, todos muy conmovidos por el tan doloroso homenaje ya que Polilla regresa a su trabajo en el canal Caracol. ¡Suscríbete al canal!